División minúscula, es una banda originaria de Matamoros, Tamaulipas, integrada actualmente por Javier Blake en la guitarra y voz, Alex Kluck en el bajo, Richie Pérez en la guitarra y Kiko Blake en la batería. Cuenta con cuatro álbumes de estudio, un EP y su más reciente material titulado Fronteras, un álbum en vivo a un estilo muy apegado a un MTV Unplugged. Caracterizados por ser una banda que inició con sonido punk rock en México, División minúscula es una de las bandas más importantes en la escena del rock mexicano. El día de hoy conoceremos sus inicios y su primer álbum Extrañando Casa. Todo comenzó cuando en los años 90 dos hermanos decidieron comenzar a hacer música en el garage de su casa, Javier y Kiko Blake. Iniciaron a tocar desde un inicio canciones propias y teniendo gran influencia del sonido punk californiano de ese entonces. Empezamos Kiko y yo a tocar, yo creo que cuando teníamos unos 15, unos 16 Kiko, unos 14, más o menos creo yo. Nos quedamos toda la tarde haciendo ruido, nomás él la batería y yo la guitarra. Vamos a hacer nuestros propios roles, a lo mejor van a estar horribles pero vamos a disfrutar más y vamos a hacerlas más rápido y vamos a hacer, nosotros tenemos como una influencia más californiana, más inglesa, más otro sonido que no eran mexicanos. Poco tiempo después ingresaría Alex Luque y Richie Pérez a la agrupación para así oficialmente formar a División Minúscula. El nombre de la banda se debe gran parte al deseo que Javier Blake tenía, formar una banda cuyo nombre llevara la palabra División, pues en ese entonces era demasiado fan de Joy Division. El nombre también se debe al pequeño gremio que ocupaban en su escena local, pues el género que tenían en ese entonces ocupaba un espacio muy pequeño en la escena de Matamoros. Javier siempre ha descrito a su banda como una familia, pues además de que su hermano forma parte de la agrupación, las familias de Richie y Luque eran muy allegadas a la familia de los hermanos Blake. Fue como muy diluido porque aparte nuestras mamás, mi mamá y la mamá de Richie se conocen de la escuela y luego después entró Luque y mi mamá y la mamá de Luque se conocen también desde chiquito. Entonces somos como una familia, como si fuéramos hermanos, primos. Nosotros éramos como nosotros cuatro que tocábamos y los otros seis amigos más que nos juntábamos y éramos los únicos en Matamoros que escuchábamos esa música y eran los únicos en Matamoros que nos vestíamos así y éramos los únicos. Entonces era como, somos una división minúscula entre las otras divisiones que había. Entonces de ahí salió el nombre y de ahí se quedó. Si bien la banda inició formalmente en Matamoros, no fue sino hasta que los integrantes tuvieron que mudarse a Monterrey cuando la banda terminó de forjarse, pues en Monterrey descubrieron una escena que se acopló muy bien a su estilo musical. Terminamos en Matamoros, yo me vine a estudiar a Monterrey, después Kiko se viene a estudiar a Monterrey, se viene a Richie y Luque. Entonces ya la banda ya estaba aquí, entonces empezamos a tocar y ya había como una escena de punk aquí realmente, y de ahí nos empezó bien desde el principio, nos jalaba mucha gente y todo esto. La banda comenzaba a tocar en bares y fiestas de garage, donde nunca abandonaron su esencia, pues la banda siempre tocaba las canciones que componían y el estilo punk rock siempre los acompañó. Javier Blake relata que el motivo por el cual se mudaron a Monterrey fue para continuar con sus estudios universitarios. Conforme pasaba el tiempo y estando a punto de culminarlos, la banda poco a poco estaba dejando a un lado la música, pues sin necesidad de hablarlo, la banda dejó de tocar. Fue hasta que Javier y Richie ingresaron a trabajar en un call center, donde Javier se dio cuenta que no iba a ser fácil dedicarse a otra cosa que no fuera la música. Fue así que un día, saliendo del trabajo, le propuso a Richie que regresaran a tocar. Y me acuerdo que, o sea, con los de división nos seguíamos juntando, nos seguíamos viendo diario, era lo que todo el mundo veía con los amigos, de que se juntan aquí diario, de que casi vivan juntos, ¿por qué no tocan? Y de que no, 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 no. Y me acuerdo que entramos a trabajar Richie y yo a telemarketing, al famoso telemarketing, cuando estaba aquí como en el auge, me acuerdo que Richie tenía ahí ya como unos, no sé, tres meses, yo entré un mes y cuando cumplí como el mes, o sea, ya no podía, o sea, decía no, o sea, no puede ser, o sea, digo, yo respeto mucho a la gente que está ahí y sé que todo el mundo lo hace, pero a mí, o sea, yo no podía, yo era como, no puedo, o sea, no, o sea, no, o sea, me está chupando aquí la juventud, o sea, de que, güey, yo quiero tocar, no creo que, terminó el turno, salí y esperé a que saliera Richie, estaba en otro piso, salió Richie y le dije, güey, no puedo ya, de que, güey, este, hay que tocar, de que sí, hay que tocar, güey, porque si no, o sea, me voy a morir, me voy a morir aquí, güey, de que, sí, y al día siguiente nos fuimos a ensayar y de ahí empezamos otra vez a darle así, hicimos una, este, sí, güey, güey, y me acuerdo que yo al día así, fuimos a ensayar y al día siguiente yo ya no fui a trabajar, y dije, güey, de que, we're gonna make this work, de que, este, este pedo va, o sea, aunque, aunque saquemos para vivir, para el día, no importa, o sea, yo prefiero estar haciendo esto que regresar ahí, güey, o sea, neta, no, no puedo. La banda regresó y en 1996 grabó su primer demo, donde se incluían canciones como ciclorama, dedicación, vamos a jugar, por nombrar algunas. La banda se adentró en una nueva aventura, pues con apoyo de su demo comenzaron a viajar para tener más presentaciones, la banda viajaba a otros estados rentando una camioneta acompañados de sus instrumentos y amplificadores, apoyándose de los demos que vendían en sus presentaciones, la banda siempre fue del agrado del público, pues era capaz de mantener los costos de sus pequeños viajes con las ventas de los cassettes de su demo, la banda vendía sus propios cassettes en sus presentaciones por la módica cantidad de 10 pesos mexicanos. En aquel tiempo eran cassettes, ya entraba el disco, ya grababas un disco, antes grabamos demos y teníamos esto que nos ayudaba mucho, eran los demos así de cassettes a cassettes y los vendíamos a 10 pesos en el show y eso era lo que nos ayudaba bastante. En 1998, grabarían su segundo demo, donde se incluían canciones como Televidente, Cursey o Betty Bob. La banda ya era muy conocida en la escena local y conocieron a Toy Hernández de Control Machete. En una borrachera, Toy les pidió que pusieran su demo para poder escucharlo. Al término, Toy Hernández pidió quedarse con el cassette para así mostrárselo a un amigo que tenía una disquera independiente, Zones de Mechside. La banda no se tomó en serio lo que Toy les había dicho, pero al día siguiente, Toy contactó a la banda para decirles que su demo había encantado a la disquera de su amigo y fue así como firmaron para poder lanzar su álbum debut, Extrañando Casa. Para el año 2000, la banda ya era muy conocida en la escena musical Underground de México y era común que se presentaran en los principales recintos que tenía el país para ese género, como el Tianguis del Chopo o el Foro Alicia, ambos en la Ciudad de México. En abril del año 2000, la banda comenzó la grabación de su primer álbum en la Cueva Records, ubicado en Monterrey, Nuevo León. Los responsables de producirlo fueron Garrobo y Enrique Ibarra, y fue así que en el año 2001 se lanzaba de manera oficial Extrañando Casa, el álbum debut de la banda. En el arte del disco podemos observar una división en dos partes. En la parte superior se observa una mano con unos dados y el nombre de la banda. En la parte inferior un puente con automóviles en circulación. El título del álbum se debe a la canción con el mismo nombre que describa la perfección y la etapa por la cual pasaban los integrantes, pues el perseguir su sueño no era fácil cuando se trataba de extrañar a sus familias y a su natal matamoros. Con el álbum se lanzaba su primer sencillo, titulado Televidente. El video fue dirigido por Mario Videgaray, quien además de dirigir el video también diseñó el arte de su disco. Cabe mencionar que Mario también es conocido en el medio por ser un gran diseñador del arte de varios álbumes de la escena, como Genitalica o Panda. En el video se puede observar a la banda tocar la canción dentro de un ambiente de animaciones, además de encontrar un personaje con cabeza de televisor, lo cual hace lógica la letra de la canción. A pesar de que su disquera no contaba con los recursos suficientes para lanzar su sencillo en las cadenas musicales más importantes del país, la banda lograba posicionar su sencillo en todos los lugares donde se presentaba. El disco era bien recibido por el público y lograba obtener buen número de copias vendidas, gracias a la venta de sus discos que acompañaba la banda en sus shows. Rápidamente el disco se volvió un álbum de culto, pues se convertiría en el primer álbum de punk rock en español en México. División Minúscula estaba logrando lo que muchas bandas no se atrevían a hacer, al sacar un álbum con ese estilo musical. Tocar música, no tocar música que no era radiable tal vez, que no era música que no era tan popular como para venderse tan fácilmente. Hicimos una gira casi soldado toda, o sea en dos años, en transcurso de dos, tres años, nuestro primer disco, Extrañando Casa, ya la revista lo marcaban como un disco de culto, porque fue el primer disco realmente en México con ese sonido, con ese, entonces. Para el segundo sencillo, la banda optó por elegir la canción Cursi. Dicha canción fue capaz de atraer más público a la banda, pues la canción a diferencia de Televidente, cuenta con una letra más digerible para el público en general, al hablar de una declaración amorosa. Dicha canción es una de las favoritas de los fans, y fue incluida en su más reciente material de la banda, Fronteras. El video fue dirigido por Jesús Rodríguez, mejor conocido como Chiva, y también por David Ruiz, mejor conocido como Leche. Este video es un claro ejemplo de que no se necesita gran presupuesto para hacer un trabajo de calidad, pues en el video podemos observar a la banda, tratándose de infiltrar en un edificio, evadiendo cámaras y al guardia de vigilancia, para poder tocar la canción en la azotea y así sea escuchada por la chica a la cual se le está haciendo la declaración amorosa. Al final el guardia de seguridad logra avisar a la policía y la chica se asoma por la ventana hasta que los integrantes ya están siendo detenidos. En este video podemos observar la libertad creativa que se le daba a la banda, pues los hermanos Blake son seguidores del skate y pidieron que el video contara con dicho contenido. Fue así que en el video hacen aparición unos jóvenes patinando, quienes al mismo tiempo ayudan a la banda a reconectar la energía eléctrica para seguir tocando, después de que los oficiales policiacos la desconectaran. Este segundo sencillo marcaba el final del álbum, pues la disquera no contaba con más presupuesto para poder lanzar un tercer sencillo. A pesar de que el disco fue un éxito a una escala independiente, la disquera no quiso arriesgar las ganancias para invertir en el lanzamiento de un tercer sencillo. Para el año 2003 se lanzaría un álbum recopilatorio donde se incluían varias canciones de varias bandas de la escena. El álbum se titulaba Nuevos Tiempos, Viejos Amigos, producido por Class Music. En dicho álbum se incluiría la canción Betty Bob, a la cual se le haría un video con material recopilatorio de las presentaciones de la banda con tomas de jóvenes practicando skate. Muchos fans aseguran que este fue el tercer sencillo de la banda, pues Betty Bob también estaba incluida en el Extrañando Casa. Las demás canciones del álbum fueron Extrañando Casa, Ideales Blancos, Todo, Cansado de Pedir Perdón, Poliuretano, Música, Hombre Nuevo, Feliz Primer Aniversario, Radical y Simple. En el 2004 se relanzaría el álbum con material adicional como los videos de los sencillos y videos recopilatorios de las presentaciones de la banda, con canciones como Extrañando Casa o Simple. Y es así como lamentablemente llegamos al final de este video, para nosotros son muy importantes sus comentarios, comenten en la parte de abajo si les gustó el video o si les gustaría que hagamos un video de alguna banda o álbum en específico. Les dejamos nuestras redes sociales, estas fueron las crónicas de un cassette. Nos vemos en el próximo video, pásenla bien.